Elmo quiere mucho a bebé David. Ellos pasan mucho tiempo jugando juntos. Pero hoy, la mamá de Elmo se dio cuenta de que no ha jugado con el bebé David. ¿Está todo bien, Elmo? El cuerpo de Elmo se siente diferente. Cuando siento emociones grandes, como cuando estoy feliz o triste, lo puedo sentir en todo mi cuerpo. ¿Emociones en el cuerpo de mami? Sí. Pero cuando no sabemos lo que sentimos, es confuso y no sabemos qué hacer. ¿Por qué no tratas de cerrar tus ojos y decirme lo que sientes en tu cuerpo? Elmo siente que el pecho de Elmo está muy apretado. ¿Qué más? Elmo siente como si quisiera gritar muy fuerte. Suena como si te sintieras enojado. A veces yo también me siento así. Pero ahora que ya sabemos lo que sientes, ¿podemos hacer algo para que te sientas mejor? ¿Qué podemos hacer, mami? Podemos despegar como un cohete. Vamos, astronauta Elmo, intentémoslo. Elmo y su mami encogieron sus cuerpos con fuerza. 3, 2, 1, ¡despegue! Elmo está enojado. ¿Cómo se siente tu cuerpo ahora, Elmo? Un poco mejor. Gracias, mami. Ahora, hablemos de lo que te hizo enojar. ¿También quieres hablar de eso, bebé David? Observa el comportamiento de tus hijos. Pueden necesitar ayuda para reconocer, nombrar y manejar esas emociones grandes. Sésamo.com, cuidándonos para más. Trabajar el comportamiento de tus hijos.